Hola buenas, antes de desarrollar el tema de este vídeo no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerles y saludarlos a cada uno de ustedes que forman parte de este canal. Hemos pasado los 70.000 amigos, para mí son más que suscriptores, son amigos porque nos vamos conociendo a través del tiempo, a través de las inquietudes, de los comentarios, siempre hablando de lo que realmente nos gusta que son las plantas y en especial las orquídeas. Así que siempre están invitados a aquellos que son nuevos a suscribirse, a comentar, a participar y a los que ya lo están y me conocen de hace más tiempo, les reitero mi gran agradecimiento. Varios de ustedes me han preguntado cómo estaba o cómo iba el acodo aéreo que había aplicado en este ejemplar de epidendrum, en el keiki que tiene, y como no ha pasado tanto tiempo, solamente poco más de un mes, y además aquí estoy en invierno, cosa que no es el mejor mes para ver el crecimiento y el desarrollo de las orquídeas en general, pero realmente han habido avances, saben que lo cultivo en el interior, así que les voy a mostrar cómo está ese keiki, y va a ser un vídeo bastante corto y resumido, les voy a contar los cuidados que les he dado en todo este tiempo. Para todos los que son nuevos y no han visto vídeos anteriores de este ejemplar, es una orquídea que compré el 31 de 3 de 2017, falta ahora un mes para que cumpla los tres años en mi cultivo, no ha dejado de florecer en todo este tiempo, estas inflorescencias que ya están más desarrolladas, que ven cómo ha ido floreciendo durante el año pasado, en 2019, pero ya venían creciendo las nuevas inflorescencias, que van algunas más atrasadas, y otras como la de aquí arriba, más desarrollada. También fíjense en esta caña bien antigua, que estuvo florecida durante tantísimo tiempo, también ha brotado y comienza a florecer. Es una planta realmente que me está dando muchas satisfacciones, y que no deja de florecer, pero hasta ahora nunca había dado un keiki, y pensé que era un híbrido que nunca lo daría, y sin embargo ha dado un keiki del cual hice el acodo del que va a tratar este vídeo. Para quienes no han visto el vídeo donde hice el acodo en este keiki, los invito a que lo vean, se los voy a dejar sugerido aquí arriba, o al final del vídeo, incluso también en la descripción del propio vídeo, dejo el enlace para que puedan acceder a ese vídeo, y también al vídeo del trasplante de este ejemplar, que hice en su momento, y compartí con todos ustedes. Pueden ver que en este mes que ha pasado, a pesar de ser invierno, ha crecido muchísimo lo que es el keiki, solo tenía estas dos hojas, y lo pueden comprobar en el vídeo del que les hablo, ha dado todo este nuevo crecimiento, que es bastante importante, y las raíces, no sé si ha dado alguna más dentro del musgo efagnum, porque no lo puedo observar bien, pero sí las raíces han visto, y pueden observar, que se han desarrollado perfectamente, incluso no se han dañado con la manipulación que hice entonces, y han seguido creciendo, y las puntas se ven verdes, y siguen activas, y creciendo. Quitar y plantar keiki, ya sea de un Dendrobium, de una Phalaenopsis, o de un Epidendium, por ejemplo, o de alguna otra orquídea, suele ser una tarea bastante sencilla, es simplemente quitarlos y plantarlos, pero hay gente que esta tarea se les ve dificultada, y no les prosperan, por eso compartí esta técnica del acodo aéreo, por llamarlo de alguna manera, en orquídea, para que luego, a la hora de independizarlo, la planta no sufra en absoluto, ya lo haremos más adelante, cuando vea que tenga un poco más de cantidad de raíces, hasta ahora los cuidados han sido muy simples, he mantenido, tratado de mantener húmedo el musgo, que al tener esta maceta con tantos agujeros, realmente se seca en pocos días, y esto es muy bueno porque evita todo tipo de pudrición, y la he regado básicamente, y abonado, cuando lo he hecho con la planta madre, no le he dado ningún otro cuidado específico, ni diferencial. Varias personas me han preguntado si cortar, si se pueden cortar las cañas antiguas, ya sea en Dendrobium como en Epidendium, porque lo han escuchado, porque se lo han comentado, lo han visto por internet, siempre les digo que no hagan todo lo que vean o oigan por internet, porque hay mucha desinformación, también una cosa es lo que hagan, en los viveros donde producen las orquídeas, y otra muy diferente, lo que hagamos nosotros en casa. Por ejemplo aquí, si yo hubiera cortado esta inflorescencia, cuando terminó de florecer, lo hubiese cortado aquí abajo, hubiese perdido esta segunda brotación de flores, o algún crecimiento de algún keiki, lo mismo en esta que vemos aquí. Si yo hubiese cortado, cuando dejó de florecer por aquí abajo, hubiese perdido ahora esta segunda brotación. Y en los Epidendium, como son plantas que crecen bastante, la floración, si bien es un desgaste, no es tanto como en otras orquídeas. Así que no pasa nada con dejar esas cañas que sigan floreciendo, si el estado de la planta realmente es óptimo y el cultivo es regular. Obviamente que cuando ya hay una parte de la planta que está completamente seca, no pasaría nada con cortarla para sanearla y que se vea más bonita. Así que esta parte la vamos a quitar, porque ya está seca, y ya ha brotado aquí más arriba. Lo mismo podríamos cortar en esta otra. Siempre corten en la parte seca, preferentemente, porque incluso no sería ni necesario desinfectar la tijera, porque está seco y no está verde, como en este caso, que por eso no voy a practicar ningún corte. Cualquier duda que tengan sobre el cultivo de los Epidendium o de cualquier otra orquídea, me lo dejan debajo de los comentarios, que saben que leo cada uno de los comentarios y los respondo con muchísimo gusto. Hay más videos ampliando toda la información sobre riego, abonado, trasplante, etc. No hay más que buscarlos en la lista de reproducción del canal. Y si no, encantado, les comparto el enlace. Sin más, me despido hasta el siguiente video. Como siempre, ¡Chao!